Hola, saludos, bienvenidos a Los Sin Cuatro, bienvenidos al canal, les habla Auricín, saludo a todos los que van a ver este video en este momento y si no te has suscrito a mi canal, suscríbete para que disfrutes de las diferentes series de Los Sin Cuatro que estoy subiendo al canal estamos estrenando computadora, ya que la otra computadora que yo tenía hace muchos años pues me empezó a dar mucha candela con el juego de Los Sin Cuatro, demasiada candela y entonces tuve que comprarme una nueva porque yo amo jugar Los Sin Cuatro, amo jugar Los Sin Cuatro así que perdí todas las partidas que tenía anteriormente, es esto, dos que las tengo en otra computadora más pequeñita pero en la que me gusta jugar es en una grande, así que pues pude obtener una grande para poder jugar me gusta jugar mucho Los Sin Cuatro, vamos a dar comienzo rápidamente por aquí para presentar a la familia quiero presentarle a todos los que viven aquí en esta casa y de qué se trata esta serie, no estamos en la sesión Juguemos Sin Cuatro con Ambrisín porque esa es otra sesión, estamos jugando ahora en una casa tenía una serie titulada El Agradable Newcrest, donde tenía las gemelas torres pero ya no va a poder ser pues por lo que les expliqué minutos anteriores así que pues vamos a comenzar una nueva para reponer la de El Agradable Newcrest así que entonces pues ahora el juego me va muy bien por ahora, he probado la computadora, he probado todo y todo va marchando muy bien, así que pues espero poder seguir grabando las series y les cuento pues que de salud también todavía no estaba muy bien, ya gracias al señor estoy mejor vamos a dar comienzo entonces por aquí en sustitución de la serie El Agradable Newcrest estamos en Newcrest otra vez, pero entonces vamos a ver la vida de Los Sin de Newcrest por aquí nos encontramos con la abuela, vamos a hacer que venga aquí para poder apreciar a cada personaje, quiero que los puedan ver, los puedan conocer para comenzar a jugar, escogí esta familia grande que la había creado hace mucho tiempo en Los Sin Cuatro, así que la bajé del catálogo pero no había grabado ninguna serie con ella, sino que era una familia que la creé porque me encantó crearla, o sea, vi una foto, me inspiré en una foto de una familia en algún lado de Google o en Facebook, no me recuerdo y pues quise hacer la familia exactamente como la vi en las fotos, no me quedaron idénticas pero más o menos, así que pues aquí tenemos a esta familia y esta familia pues les cuento que yo la utilicé, o sea, la creé hace bastante tiempo pero nunca subí nada de ellos, sino que era para yo jugar personalmente pero hoy quiero pues comenzar una partida con ellos, así que nos encontramos con Rosa Zamora rápidamente vamos a conocerla inmediatamente para comenzar ya rápidamente con la acción ella es materialista, activa, irascible y sociable, o sea, ella no tiene un genio muy pasivo que digamos sino que se altera con facilidad, se enoja con facilidad, le gusta tener cosas buenas así que le encanta el ejercicio y es muy amistosa a pesar de su mal carácter tenemos por aquí al abuelo José Crespo, vamos a verlo, lo tenemos aquí, está muy contento en este momento por aquí él es bueno, materialista, pulcro y atrayente con el abuelo tenemos algún problema y es que es atrayente ahí tan viejito como lo ven es atrayente todavía y pues puede causar algunos problemas, eso de atrayente en esta pareja de abuelitos es materialista, igual que su esposa le gusta tener las cosas buenas, es muy buena persona y le encanta que todo esté limpio a su alrededor vamos a ver a Ramón Espinosa por aquí y vamos a buscar aquí inmediatamente esto porque lo voy a explicar de aquí, rápidamente, un momento por aquí vamos a explicar la genealogía de Rosa por aquí tenemos, ¿verdad? a Rosa y a José y la hija de ellos es Sara Crespo y están todos sus nietecitos y por aquí tenemos al esposo de la hija de Rosa Ramón Espinosa es genio, creativo, extrovertido y sociable él es muy extrovertido, muy sociable, súper inteligente y es exageradamente creativo le encanta estar creando tenemos por aquí a Sara Crespo que es la hija de los abuelitos que vemos por aquí es alegre, fan de los perros, segura de sí y adorada por los animales así que los animales adoran a esta chica que estamos conociendo en este momento Sara Crespo es muy segura de sí, muy alegre casi todo el tiempo, se encuentra alegre y le encantan los perros así que pues tenemos por aquí a sus hijos Marta es bibliófila por el momento, Marta Espinosa tenemos a Oscar rápidamente, él es un genio como su padre y tenemos por aquí a este chico que es hijo de las islas le encanta la playa así que entonces tenemos un chico en la familia que le encanta estar en la playa así que pues vamos al comienzo, antes verdad, no puedo dar comienzo hasta que presentemos a Rayo que es el perrito de la familia, mírenos por aquí así que pues vamos ahora sí oficialmente a dar comienzo bueno pues por aquí tenemos a la abuela en este momento creo que va a sentarse en su silla favorita, ella tiene una silla favorita así que creo que eso es lo que va a hacer ahora se va a mecer, no sé si va a rememorar lo que va a hacer pero sé que va dirigida a su habitación a su asiento favorito y aquí la tenemos qué hermosa se ve la abuelita ahí, verdad, este rememorando y creo que no se ha quitado, rememorándonos, sentada meciéndose no te quitaste los zapatos, este, Rosa Zamora quítatelos porque te van a dar un buen regaño vamos a ver por aquí porque creo que no sé por qué no se los quitó si hay que quitarse los zapatos así que vamos a hacer la que camine por aquí cerca a ver si se los quita, si no vas a tener una buena deprimenda bueno, por aquí yo creo que ahora entendió el mensaje de que había que quitarse los zapatos bueno, pues vamos ya a dar comienzo olvidémonos de los zapatos de la abuela tenemos a José por aquí que está tirándole un beso a su esposa a Rosa Zamora ahora ella se siente avergonzada por los pies descalzos Rosa se ha ganado una charla por entrar a un sitio cerrado con los zapatos puestos te lo dije Rosa que te ibas a ganar una buena reprimenda así que entonces ahora ella quiere llamar a alguien por teléfono porque se siente avergonzada pero no conocemos a nadie por lo tanto no podemos llamar vamos a ver, creo que se va a meter en el armario porque pues está sumamente avergonzada por la reprimenda que le han dado en este momento mientras ella ahí sigue con su vergüenza y llora con su vergüenza vamos a quedarnos por aquí con Sara que está hablando con su padre están teniendo una hermosa conversación en sus sillas mercedoras en la habitación de su padre todos viven juntos son una familia muy unida les encanta estar juntos así que viven juntos vamos a mostrar la casa inmediatamente para que la puedas ver mientras la abuela siga llorando dentro del armario vamos a mostrar la casa esta es la habitación de los abuelos de Rosa por aquí tenemos la habitación de esta chiquitita que vamos a asignar su cama en este momento Marta esta es tu habitación la abuela salió haciendo ejercicios tenemos la habitación por aquí hermosa pequeñita pero muy bonita de Marta tenemos un baño arriba tenemos una pequeña sala para ver televisión arriba también con una chimenea tenemos un patio tenemos para hacer asados y todas esas cositas así que y para sembrar tenemos que sembrar también así que vamos abajo tenemos la habitación de Sara por aquí una sala con un buen televisor para cuando venga la visita invitarles a ver películas hola siempre es un placer ver vecinos nuevos vamos entonces por aquí a saludar vamos Rosa a saludar a los vecinos que acaban de llegar tenemos el barcón y rápidamente por aquí vamos a ver el comedor la cocina la escalera el cuarto de los chicos de los niños y otro baño bueno pueden entrar pero quítese los zapatos porque si a Rosa la han regañado a ustedes también así que todos tienen que estar sin zapatos vamos a comenzar a conversar por aquí con los vecinos que han llegado a una visita no queremos a nadie con zapatos adentro todos se quedan afuera para dejar los gélmenes y los virus y todo lo que haya por ahí afuera bueno pues vamos a ver a donde se van a colocar estas chicas para conocerse así que pues la vemos aquí ella entró muy confiada acaba de conocerlos y ya está en la habitación de los abuelos así que bueno mucho gusto así que todos vamos a hacer presentación para conocernos mejor por aquí el abuelo le está dando una charla de ñiqui ñiqui a Rosa y por aquí tenemos a la abuela cambiando el tema porque tenemos visita así que vamos abuelo vamos a conocer a todos por aquí en este momento bueno todos por aquí vamos a ver tú conoces esto también vamos a seguir haciendo presentación amistosa porque me encanta este hacer este grupos gracias por venir y ven acá tú y conoce a este por aquí una comida equilibrada un niño dijo que no pasaba nada por comer tierra no no comas tierra niña vamos por aquí a presentarnos al vecino para hacer mis grupos de club que me encantan tener grupos de club no vino nadie más vinieron solamente ellos dos vamos a ver puede ser que abajo hay más personas vamos a ver que personas pueden haber no solamente ellos dos por aquí les voy a mostrar rápidamente el el new crest que tenía anteriormente en la serie del agradable new crest tenía historia con cada familia tenía ya un avance en la serie pero pues como les conté al principio la computadora ya no quiso correr más el juego de los sin cuadro y tuve que obtener una nueva para poder seguir jugando así que pues tenemos una nueva tope diario desarrollo de estilo de vida alcanzado el abuelo está por aquí alcanzando un estilo de vida estamos progresando rápidamente así que pues aquí estamos en el new crest vamos a ver qué título le pongo creo que le voy a dejar vida la vida en new crest así que pues así creo que lo voy a dejar la vida en new crest y pues por el momento está lloviendo a mover cuando llueve en los sin cuatro al menos que sea que estén en la piscina o en la playa no me gusta la lluvia cuando están disfrutando del sol caliente así que pero por este momento puede caer esa lluvia refrescante y vemos a los sin corriendo despavoridos de un lado a otro porque pues con la actualización ahora ellos se asustan y corren con los rayos con la lluvia creo y con otras cosas así que pues vamos entonces por aquí a ver como nos va todo por aquí voy a mostrarles el new crest rápidamente porque quiero pues que veamos este en este momento no nos podemos desplazar porque hay visita pues seguimos con la visita y en otro momento les muestro como fue que pues hice este new crest ahora no sé que fue lo que pasó pero vi un punto negativo que acaba de salir alguna conversación no fue muy agradable en este momento y por aquí creo que el que no tuvo una buena conversación agradable fue el abuelo así que tenemos a José Crespo en este momento vamos a ver su cara quiero que la aprecien está avergonzado miren esa cara comenzó a tronar y a caer rayos porque se siente avergonzado Bustierra trágame qué conversación tan incómoda yo creo que estuvo hablando cosas que no debía y entonces por aquí ha recibido un regaño de Rosa así que pues ya tenemos la primera dificultad con el abuelo así que pues vamos a llevar a esta chica por aquí a Rosa al baño ella también se siente avergonzada así que pues creo que tuvieron una discusión frente a los nuevos vecinos tuvieron un desacuerdo por algún tema o alguna conversación no muy agradable por el momento pues esta gente han dejado que ellos allá se resuelvan con su conversación y su problema y se han venido a disfrutar de la televisión y de una charla familiar por el momento no veo a Marta ok Marta está aquí Marta ¿qué haces? estás ahí disfrutando a lo lejos ¿dónde se encuentra Rayo? vamos a ver si podemos ponerle comida por aquí ok ya Rayo tiene comida pues vamos a llamarlo para que coma vente Marta vamos a llamar a Rayo para que coma la mascota de la casa preciosa perro que tenemos aquí le puse larga vida a los sim porque quiero que me duren bastante los abuelos no le puse detenerle el tiempo como a veces hago que detengo el tiempo y cumplen años mucho después pero no quiero que cumplan años pero es larga vida larga vida para estos viejitos porque quiero disfrutar de esta familia miedo a la tormenta rayos, truenos y lluvias que miedo menos mal que en casa no hay peligro así que Marta en este momento en este momento se siente asustada por los truenos y la lluvia Oscar se encuentra igual asustado miren como se encuentra por aquí este chico asustado miedo a las tormentas rayos, truenos y lluvias y creo que va daño asustado ¿qué pasó? me lo perdí en este momento está usando el baño pero está este acercaquita de pánico está bueno eso lo añadieron también está asustado miren como corre vamos a ver todos están asustados en este momento los niños miren esto por la lluvia y los truenos y creo que el abuelo también se asusta miren esto el abuelo también se asusta cuando hay tormentas miedo a las tormentas pues ya sabemos que aquí hay unos cuantos cobardes aquí hay unos cuantos que tienen miedo a las tormentas ¿quién no le tiene miedo a los truenos y a los rayos? por aquí están ¿verdad? estamos viendo los miedos vamos a ver cómo se llevan estas chicas vamos a tratar de hacer amistad vamos a hablar de interés y a ver si tienen algún interés en común algo que les guste a las dos a ambas Sara ha descubierto los siguientes rangos de la obra que es activa ¿de qué hablan? de cosas de la casa creo que de roperos de decoración y de cosas así de las casas ella le dice no, no me llama mucho la atención este de tener mucha ropa ni mucho revolú dentro de mi habitación porque pues ella le dice no soy comprador así de estar comprando a cada rato a mí me encanta comprar le dice Sara y lo tenemos ahí al abuelo asustado está aterrado por la tormenta está aterrado pues aquí Sara le estaba contando a esa chica llamada Laura que ella sí le gusta tener los roperos llenos que le encanta comprar y comprar ropa así que pues no tienen el mismo interés y siguen corriendo así por la casa creo que ya todos están siendo cobardes están histéricos miren eso porque está lloviendo me gusta me gusta ese rato que añadieron ahora nuevo esa interacción por aquí un punto negativo entre los vecinos seguimos teniendo puntos negativos con esta familia de vecinos que vino a visitar bueno pues vamos a ver por aquí si la abuela se pone a hacer algo de comer ese pastel no bótalo porque a nadie le gusta ese pastel que traen los vecinos así que por aquí tenemos a Rosa creo que es un poco molesta no está un poco molesta ella está enfadada está exagerada absolutamente molesta así que pues creo que no le cayeron muy bien los vecinos o los comentarios que han hecho no han sido del agrado de Rosa y se encuentra molesta bueno vamos a quitar a este chico de aquí vamos a preparar un café venden acá lo que ya prepara comida quiero que sea la abuela la que cocine vamos a hacerle comida a todo el mundo limpia esto por aquí y preparamos por aquí servimos una cena ahora la abuela está asustada miren esto está asustada está corriendo desfavorida por ahí estos truenos me tienen atormentada dice por aquí la abuela debería irme ya gracias por pasar este rato conmigo hasta más bien vamos a ver si la próxima vez que ellos vienen pues las conversaciones son más gratas y pues no hay tanta atención en el ambiente ni enfado ni vergüenza ni nada como los que acabamos de ver y entonces la lluvia no ayudó vamos a dejar a la abuela ahí cocinando y a ver qué hace el abuelo está ahí muy tranquilo vamos a ponerlo a rememorar momentos tristes recordados la vida transcurre entre valles de alegrías y penas es difícil olvidar los momentos tristes está recordando ahí los cumpleaños de los nietos los primeros juguetes que le compró las vacaciones qué lindo el abuelo cuando jugaban bajo la lluvia que ahora le está dando miedo la escuela cuando los llevaron cuando llevó a sus nietos a la escuela bueno está recordando un montón de cosas que también pueden ser de su infancia recordando ese rico mantecado que comió hace unos días y por aquí y cuando fue a pescar vamos a ver por aquí mientras dejamos al abuelo rememorando todas las cosas lindas que vemos que está ahí rememorando vamos a ver por aquí esta chica no está asustada con las tormentas mientras todos los demás están aterrados con la tormenta ella se encuentra aquí afuera en la terraza muy tranquila ella con la lluvia pero como hay techo pues no hay problema nos está mojando y no le tiene miedo a la lluvia así que pues está muy tranquila ella por el momento limpia esto por aquí no dejes sucios vamos a ver si la abuela ya cocinó ok vamos entonces a servirnos comida abuelo vente a comer él está ahí aterrado pero a la misma vez rememorando este es el resultado principal vamos a ver por aquí que todos bajen a comer y así me despido porque se me ha acabado el tiempo por el día de hoy y por ahí tenía el celular cerca y se activó la búsqueda bueno pues nos vamos a ver en una próxima así que si no te has suscrito a mi canal suscríbete para que disfrute de esta serie de otras que tengo en el canal nos vamos a ver hasta una próxima